Siempre he pensado, lo he escrito y lo he dicho, entre paréntesis, porque no hay nada peor que temer que el miedo mismo, como lo decía Ruzmet. Y lo escribí en un libro, lo recogí en un libro que se llamaba Yo a la Intransigente, con un prólogo de Arturo Uslar, la primera edición de José Vicente Arrán, en la segunda, que yo le temo mucho más a un policía que a un ladrón. Bueno, y eso se ha demostrado que es verdad, porque no ha habido ni un solo acto delictivo, casi para decir ninguno, donde no estén mezclados, digamos, tres ladrones, no quiero nombrar los cuerpos, porque en estos días estaban peleando, y los mandaron a reconciliarse, donde no hay uno de esos señores. Pero en estos días fue algo mucho más dramático, es decir, fue realmente grupos ya organizados, en donde hay un menor, un policía, y otro profesional que los dirige, entra en las casas, y todos los días es eso. Y realmente no es posible, es decir, no es posible, porque no es posible mejorar por muchas razones. Generalmente el policía, o el guardia, o lo que sea, vive en el mismo sitio que el delincuente, son hijos a veces de la misma madre, porque padres no deben conocer. Y al parecer eso ya es como a los niños drogados, no les importa a nadie. En cambio, importa mucho a la gente cómo se ven. Yo estaba hablando cómo los ciudadanos vemos a los que deberían ser nuestros cuidadores. Ahora voy a hablar con alguien que quiere y hace lo posible para que la gente se vea mejor. Yo creo que nadie va, así como yo creo al principio, que ningún presidente hace toda una larga campaña, besa a viejita, abraza a niñitos que los detestan porque ya no pueden más, y lo ensuciaron su traje y hacen así, para hacer después un mal gobierno. Así nadie va a casa de un cirujano plástico para verse peor. De manera que en cierta manera hay como una cosa diciendo, no, él es cirujano plástico. En el caso de nuestro entrevistado hoy, Roger Galindo es un cirujano que luego escogió por una serie de razones de, justamente lo que en una entrevista le hice yo al padre Aguirre, de hacer el bien. Porque no se dan cuenta que una persona que acude allí muchas veces es una persona que trabaja y no le dan trabajo porque realmente es difícil de ver. Otras veces van allí porque creen que con una cirugía van a conquistar a un hombre, o un hombre cree que al contrario, peorá, se operan muchas hombres. Bueno, Roger Galindo, cirujano plástico y reconstructivo, ¿qué dice de eso? Bueno, Sofía, yo voy a citar algo que hace tiempo leí en una revista americana. Los americanos son muy dados las estadísticas. Bueno, aquí tengo una cantidad para ti. Entonces, ellos dicen que en un país donde en el año 1994, una estadística de hace dos años, se hicieron 400 mil intervenciones, oigan bien el número, 400 mil intervenciones de cirugía estética. Porque, en primer lugar, es un país grande que demanda una cantidad de cosas que en este momento de nuestra, de la evolución de nuestra sociedad, están en el tapete. Por ejemplo, el aspecto físico de la persona juega un papel muy importante. No es lo mismo antes, donde, por ejemplo, una mujer que tenía cinco o seis hijos a los treinta y tantos años, ya estaba condenada a ser una anciana a vivir. No, ahora no, la mujer está en un plano igualitario con el hombre, tiene que competir, ¿por qué no? Por su misma capacidad inteligente, desarrollo intelectual y cultural que ha tenido y profesional, tiene que competir con todo, con el hombre también. Y entonces, son personas que salen a la calle a buscar trabajo y a competir. Eso es muy difícil, porque las quieren menores de 25 años. Bueno, pero precisamente la cirugía plástica ha venido a ocupar un lugar muy importante, porque permite que personas que en otros momentos estaban como relegadas por, digamos, algún defecto físico. Eso es, sobre todo eso. Por un defecto físico, actualmente tienen la solución en sus manos. Pero, fíjate una cosa, hombres y mujeres hoy día, yo creo que el caso de la edad es de los hombres también. Yo estaba viendo compañeros míos de la televisión y, por supuesto, políticos y todo, que además no sé por qué niegan eso. Porque eso es, bueno, tú sabes que en Venezuela los presidentes no se pueden enfermar, no pueden tener catarro. Si tú ves, tú como citaste los Estados Unidos, Reagan se fue a sacar un pólipo. Y dijo, esta tarde voy a entrar en la clínica tal, en la tarde dieron un boletín médico, ha sido canceroso o no ha sido canceroso. Porque son seres iguales a uno, pero aquí no. Pero un cirujano plástico es capaz de decirle a una gente, porque ustedes son los únicos que en este momento todavía sobreviven. Porque la mayoría de los cirujanos, ustedes sí, porque las mujeres pueden no comer, los hombres. Pueden sacrificarse o lo que sea, pero un cirujano plástico es imposible que no lo tengan. Bueno, va a casar y te dice, mira, yo tengo esto y vamos a hablar como mujer. Pero es que tú sabes que fulanito se me enamoró de una pava, porque esa era moda para el resto, de una pava de 25 años, pero que es un bomboncito y la mujer tiene como 40. Tú no le puedes mentir, tú no le puedes decir que tú le vas a quitar 20 años. No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué le dices? Bueno, empezando que uno tiene que tomar cada caso según la expectativa que tenga de lo que quiere lograr. La expectativa es de ser Irene Saez. Sí, pero espérate, hay cosas que no son posibles. Y precisamente uno de los retos de la cirugía plástica es contar con profesionales honestos que en un momento dado puedan orientar. Hay muchos, hay muchos profesionales honestos que pueden orientar perfectamente a una persona. Porque alguien que venga con una problemática... Tú le dices que no a una persona que no. Porque yo primero conversaría mucho con él. Los cirujanos plásticos tienen que tener inclusive una formación de tipo psicológica. Tienen que saber entender la realidad del paciente que está ahí. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que espera de la cirugía? Porque yo no le puedo devolver el esposo a una señora de 40 años que viene. Era una especie de mago. Bueno, yo quisiera, con muchísimo gusto lo haría. Pero no se puede porque la cirugía plástica no le va a solucionar. No, lo malo es que se hace la cirugía plástica. Hay una cosa que me da mucha pena confesar. Yo no veo mucha atención y no voy al teatro. Pero fui a ver una cosa que hace tiempo que era el aplauso va por dentro. Y entonces el culto a la belleza, ¿no? Era pobre mujer de 40 años y entonces la divorciada y no encuentra marido. Y tiene un michelencito, un pirelicito aquí. Y eso tú no lo puedes cambiar. Entonces, ¿tú se lo dices? Bueno, yo se lo digo y yo le digo hasta qué punto yo puedo ayudarla. Pero lo más importante es que ella esté consciente de que no es el procedimiento quirúrgico quien le va a resolver la problemática existencial que tiene en ese momento. Todo lo contrario, nosotros vamos a ayudar a construir un poco su imagen que tal vez ella la tenga un poco deteriorada en cuanto a comparación estética. ¿Y su autoestima quizás? Claro, porque eso va a mejorar toda la autoestima. Actualmente los medios de comunicación han creado una especie de distorsión. Me gusta mucho que hables de eso. Una especie de distorsión en lo que es el cuerpo y la mente de las personas. Por ejemplo, en cirugía plástica hay un culto exagerado, pero exagerado, exagerado, hacia la perfección de la figura. Todos los cirujanos plásticos buscamos ansiosamente llegar y estar lo más cerca de lo perfecto. Pero acuérdate que no somos dioses. Pero como va a ser, no hay nada perfecto. Y el concepto de Rembrandt eran unas gorditas con un fundillito bien bonito y grandecito. Y las españolas, por ejemplo, ahora es que se están poniendo flacas, pero el que no tenía un tercerito bien bonito, pues no, no era, ¿no? No era. Pues claro, es que no hay perfecto. Y si no tenía nada que meter en un sutiangor, pues pobrecita de ella, ¿no? Hoy día es lo contrario. Bueno, fíjate, volviendo a lo que te decía del cuerpo, ahorita hay un problema que se le crea a todas las personas, porque te leen las revistas, los magazines de moda, que vienen y te oyen la televisión y te ven los programas donde te ofrecen una cantidad de productos que es para esa persona con esa imagen que apareció en televisión. Y resulta que llegan allá y se ven su cuerpo y dicen, yo quiero estar como es. Eso no es posible. Nosotros podemos ayudar a muchísimas personas a mejorar su aspecto físico, pero no podemos, como dicen, estereotipar una cirugía. Es decir, no podemos convertir a todas las personas que llegan a nuestra consulta en una Venus de Milo según el patrón nuevo que crearon la publicidad. Eso no puede ser. Hay una cosa, por ejemplo, en el año 1200 y pico, un italiano, Fibonacci, hizo unos estudios sobre lo que se llaman los estudios de la simetría. Te estoy hablando del año 1200. Yo sé, pero cada vez que sale una operación mala, dices, pero ¿quién te ha dicho que las cosas son simétricas? Porque me lo han contado, amiga. ¿De cada 1600? Cuando pelan una. Entonces, no, porque dejas un ojo así. Yo vi a una amiga operada por ti que tenía un ojo aquí. El médico me dijo que nadie es simétrico. Bueno, eso es otra cosa, eso es ya hiatrogenia. Pero yo lo que me refiero es que por cada 1600 especies, y estoy hablando de especies del reino animal y vegetal, incluyo al hombre en el reino animal, solamente una se acerca a los patrones de perfección. Toda persona que va a casa, un cirujano plástico, lo primero, cuando se ve después en el espejo, si es la cara, o se ve eso, me quedó un ojo más grande que otro. Yo no lo tenía así. Pero la nariz, yo la quería así, fíjate, en 1900, en 1540, Pierre de Bourde, el señor de Brontón, decía, para que una mujer sea hermosa, debe reunir tres cosas largas, el cuerpo, los cabellos y las manos, tres cortas, los dientes, las orejas y los pies, tres anchas, el pecho, la frente y el entrecejo, tres estrechas, la boca, la cintura y la canilla, yo no sé lo que dicen, deben ser las paticas, ¿no? Sí, sí, sí. Tres gruesas, el brazo, el muslo y la pantorrilla, tres delgadas, los dedos, los cabellos y los labios, y tres pequeñas, los pezones, la nariz y la cabeza. Ese era el concepto de 1900. Eso ahorita no es válido. Tú vas ahorita y entonces unas te van porque, por favor, póngame los pechos más pequeños, y otras van, ¡ay, doctor, pero esto es como una tablita, por favor! ¿Qué haces tú entonces? Es que es muy difícil, tú tienes, por eso es importante que cada paciente sea estudiado en el contexto de lo que realmente necesita, no lo que el paciente viene, porque ahorita vienen muchas personas a la consulta empujada, ahorita hay una serie de televisión que puedo mencionar la que se llama Baywatch. Sí, sí, sí. Eso ha producido un cambio tremendo en el deseo de la mujer de tener senos grandes. Pero a veces te llegan unas muchachas que tienen una espalda... Bueno, los fabricantes están felices, han hecho una serie de rellenos. Bueno, es que ahí está metido todo el comercio. Entonces, tienen una espalda, pero sumamente angosta, y quieren ponerse un seno tipo Baywatch, con una copa que tenga 38, porque resulta que eso es lo que quieren. No puede ser. Yo tengo que orientar a esa persona. En todo caso, si necesita y se puede poner una prótesis, que es una mamoplastia de aumento, pues se le pone... Pero si no, tú no le puedes decir que no es necesario. Tú no le puedes explicar... Pero hay muchísimos casos, se lo digo, porque vienen con unos senos que son extraordinariamente bellos, bien bonitos, que lo envidiarían en otro momento, pero ahorita quieren otra cosa. Pero mira, a lo largo del camino hacia acá, pero porque es corto, porque es mi canal, y estoy loca de llegar aquí, así como los perros en su casa, y yo veo liposuctura, liposcultura. Y entonces, el sueño, es decir, yo trabajo en un sitio donde hay muchísimas mujeres, y los sueldos son diferentes. Y cuando sabían que yo venía para acá, yo le dije, mire, no, eso no es una consulta médica, no estamos hablando de lo que es la cirugía, y después vamos a entrar en un tema un poco más serio. Pero cada una, lo que el sueño es, cuando yo tenga plata, es que yo me quisiera quitar los niños, lo que decía el espíritu. Otra decía, si yo tuviera las piernas un poco más gruesas. Y los hombres, todos los hombres, ya a cierto nivel que están en esa edad del demonio del mediodía, que están y no están seguros a los 50 años, entonces se buscan a una muchachita de 18, y las muestran, pues yo creo que más nada, ¿no? Y entonces salen con ella y dicen, míralos, qué maravilla. Todos querían una consulta contigo, decir, eso era el sueño, no era, mira, dime una cosa, y entonces eso duele, eso no duele. ¿Y cómo harán? Es decir, hay un patrón, pero yo supongo que ustedes no pueden seguir ese patrón, ustedes no pueden seguir, entonces vamos a quitar el tema del patrón, sino del patrón monetario. Por fortuna, porque yo soy una médica frustrada, yo soy familia médico, tengo cuñados médicos, tu hermana médica, tengo hijos médicos, y hablamos mucho de cómo está la situación del país, y que eso se refleja en todo. Si tú hablas con el mejor cirujano, digamos, de abdomen, y te dice, yo no, pero si no los casos absolutamente materialmente de emergencia, y te habló de la clase tuya, es decir, top en su rango, serio, de eso que no te hacen cesáreas por gusto. La gente de enfermedades cardíacas vasculares, los que se hacían examen cada cuatro meses, cada tres meses, van dos veces. Sin embargo, yo he llamado, si uno no pudiera decirlo, los cirujanos plásticos, ni el peor está pelando. Te digo tú que ya tienes fama, y no es malo, eso es bueno que lo creas, que eres un multimillonario, bueno, pero no te lo ganaste robando, sino trabajando. Si es así, que se te conviertan en muchos cuadros, pues yo sé que tienes una colección maravillosa. Pero dime una cosa, ¿por qué la cirugía plástica, o estética, vamos a decir, porque la reconstructiva es otra cosa, y tú me dijiste algo muy doloroso, que hoy día ya tú, que lo haces con tanto amor y con tanto interés, no puedes porque los hospitales no lo creen de primera necesidad. Entonces, tienes la estética. ¿Por qué es tan costosa? Cuando ustedes no pasan malas noches, cuando ustedes no tienen responsabilidades, porque aquí por fortuna no existe malpractice, lo más que tú puedes volver a ver es tan cara. Cuando en realidad el costo y la responsabilidad de ustedes es menor que la de un hombre que está operando corazón abierto, o un cáncer muy avanzado, que tiene que pensar mucho, ustedes ya tienen patrones, ustedes saben que los ojos son así, ya está. Ya está no. Mucho conocimiento, si no, no, no es tuve aquí. Yo trato la excelencia. Yo te pregunto lo que se dice, y tú sabes que te lo han dicho. Claro. Bueno, yo no creo que realmente la cirugía plástica sea más costosa que cualquier otra de las cirugías. Bueno, vamos a diferenciar dos tipos de profesionales. Unos que quieren solucionar sus problemas y otros que cobran lo que creo que es justo. Hay personas que desde mi punto de vista son exageradamente abusivos en el cobro de sus honorarios. Pero hay otras personas que no. Yo, por ejemplo, sé de profesionales que son gente joven y que cobran el doble de lo que cobro yo. En cambio, hay otros profesionales que son unos excelentísimos cirujanos plásticos y sin embargo cobran honorarios modestos que ni siquiera van de acuerdo a su vastísima experiencia y responsabilidad que tienen. ¿Tú lo que crees que al pago justo del tiempo y de la responsabilidad que tú tienes? Tú cobras igual a todo el mundo. Es decir, si una persona viene con algo más... Bueno, la vanidad también es importante, pero algo más que vanidad. Si no viene con un problema de esos que realmente vienen... Yo sufro porque los pechos me rompen la carne. Yo no puedo trabajar nada más porque... Eso no es un problema de cirugía estética. Es un problema reconstructivo y debe ser enfocado como tal. Como tal, por eso. Entonces, eso es lo que... Ahí te lo puse, por eso. Te lo puse en bandera. Hay infinidad de pacientes que llegan a mi consulta referidos por profesionales, amigos o familiares. Mira, Roger, por favor, opera a este paciente. Y yo ni siquiera muchas veces, en muchísimos casos, ni siquiera cobro los honorarios porque resulta que los costos son tan altos a nivel de las clínicas que uno no les cobra honorarios. Yo simplemente estoy ayudando a resolver un problema. Caso diferente es cuando una persona, primero de una buena posición económica, puede pagar una cirugía. Además, eso es selectivo en ese caso. Y en Venezuela, déjame decirte algo, Sofía. En Venezuela es el sitio más barato para cirugía estética en toda América. Yo diría que en toda América y Europa. Bueno, también están los famosos pitanguí, los famosos yo no sé qué. Yo no creo que Venezuela ahorita pueda sentirse que está por debajo del estándar de la especialidad. Te lo digo. Pero es que en la mayoría, hoy día, en el prensu de medicina, de cirugía, que no muchos siguen y no muchos han operado porque tú eres cirujano de largos años antes de haber hecho cirugía estética, cosa que debe dar seguridad más al paciente. Yo operé muchos años, cirugía general durante muchos años. Durante muchos años. ¿Qué tipo de cirugía hacías, sobre todo? Toda, 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 desde el corazón. Como se hacía antes. Como se hacía antes. Eso es lo que se hacía antes. Entonces, hiciste la cirugía plástica, ¿tú? Yo me operé los párpados superiores. No tengo nada que ocultar, no tiene nada más. Me pesaban mucho más los que usted. Pero el resto todavía no. ¿Dolía mucho? No, no duele. No duele. Pero yo quería mencionarte lo que acabas de, lo que comentábamos anteriormente. Porque aquí hay profesionales que son excelentes, profesionales que son brillantes, son individuos que están a la par de cualquiera de los que están en el exterior. Y sin embargo, son personas que sus honorarios son modestos. Si tú te pones a compararlos con otros, porque hay una, hay una tendencia siempre a decir, no, porque en Estados Unidos, en Estados Unidos los costos de estas intervenciones son extremadamente altos. Mira, tú sabes que hay jerarquías. Para mí la jerarquía es peluche. Me dice que tengo, ¿de qué tengo que decir ahora? Es que, Arce Peter. Bueno, voy a decir que Arce Peter, o sea, así como hay manía de ser flaco gordo, mi manía son los teléfonos, porque todo se hace por teléfono. Pero mis teléfonos vienen siempre a un solo sitio donde tengo la seguridad que me venden lo mejor, de la mejor manera. Porque en todo, no es que lo logre, pero te lo está a la excelencia. Y Arce Peter ha logrado la excelencia. Está en el centro plaza y está dirigido. No es que son hermanitas de la caridad, hermanitas de la caridad, no hay nadie. Ni las hermanitas de la caridad siquiera. Pero cobran lo justo y le dan un servicio extraordinario. Ahora vamos a las preguntas que te hace este mundo. Es decir, ¿qué es lo que tú más operas? Pecho, ¿qué es lo que más le molesta a las mujeres y a los hombres? Barriga, pecho. Es que depende de la edad de la persona. Pero más o menos. Pero en generales... Ayúdame para que generalicemos más bien. Sí, yo diría que básicamente las consultas son... O cara, se me olvidó decirte, cara. Cara, cara, básicamente cara. Básicamente cara. Párpados, nariz, cara, pecho y abdomen. Eso básicamente es la consulta. Y la gente que se lo hace de un tirón si puede económicamente y si puede resistir tanto dolor. Bueno, yo no soy partidario de las intervenciones maratónicas porque a mí no me gusta agredir al organismo. Yo utilizo mucho la anestesia local porque la local permite tener a una persona con su propia homeostasis sin riesgo prácticamente. Pero no me gustan las intervenciones maratónicas porque yo no creo en cirujano que sea eficiente cuando tiene operando al mismo paciente ocho horas. No creo. Y si tú eras un cirujano que está terminando una cara que tiene un promedio de duración de tres horas, tres horas y media, cuando se opera completa no puedes pasarte luego abdomen. ¿Qué es lo más difícil, Roger? ¿Lograr los ojos, la nariz, la boca se opera también o no? Yo creo que básicamente, no, la boca ahora hay unos procedimientos de algo. O sea, hay colágeno y todas esas cosas. Colágeno y cosas de esas. Pero básicamente el rostro. Es real. Yo creo que el rostro, para mí eso es la parte del cuerpo que yo respeto más. Yo no diría que ningún médico no haya tenido un fracaso. Y no lo digo por... Yo me considero un profesional bastante competente y serio, ¿no? Pero he tenido algunos problemas inherentes a veces a la condición misma del paciente. Trato en lo posible de ser lo más conservador y más respetuoso de la persona. Eso hace que yo no sea agresivo. Sí, es decir que tú no hagas esas cosas estiradas. Claro, porque esa agresividad a la larga no es buena ni para él, ni para el cirujano, por su reputación, que se ve mermada, ni para el paciente, que en todo caso es el más importante en este problema. Ustedes suelen decir, uno ve a la gente y dice, fulano está estirado. Y otra vez se dice, ¿qué tendrá fulano? Está como más fresco, como más así. Y yo supongo que esa debe ser la mejor cirugía, en la que la gente no se da cuenta que ha sido intervenida, ¿no? El mejor elogio que se le puede hacer a un cirugano plástico es que a un paciente que después que fue operado, la gente lo note refrescado, que tuvo unas buenas vacaciones, que engordó uno o dos. Dicen que las buenas vacaciones las tienen ustedes a costa de los pacientes, ¿no? Puede ser, puede ser, sí. Pero en líneas generales, en líneas generales yo diría que la cara para mí es... Es lo más difícil para ti también. No es lo más difícil. ¿No te asustas cada vez? No, no me asusto porque ya es una rutina. Yo me asusto a cada programa. Pero cada paciente es algo... Cada paciente cada día es más importante para mí. De manera que la intervención que yo estoy haciendo en el día de hoy, para mí es como si fuese la primera, no la última. Y no me confío demasiado en mi experiencia. Es decir, trato de estar al día en todo y, por lo tanto, poner lo mejor de los conocimientos que tenga. Yo creo que las expectativas son interesantes. Los hombres es la doble papada, supongo que las mujeres y la barriga. Los hombres se envejan mucho los párpados. Los párpados. Los párpados. Envejecen más en los hombres que en las mujeres. Porque en el párpado envejece mucho al hombre. Le da una cara calzada. A todo el mundo los párpados también. A todo el mundo, pero el hombre es más reticente. Me preguntaron, las bolsas son muy caras. Hay gente que tiene en su lado. Las personas son muy reticentes, sobre todo los hombres, a la cirugía completa de la cara. Se necesita tener algo muy especial, una personalidad muy especial para desprejuiciarse. Todavía en este medio. De manera que aún en el año, ya vamos a entrar al siglo XXI, sin embargo, todavía las expectativas de cirugía en el hombre no son tanto como es la muerte. Pero los políticos están operando mucho, sobre todo en el país. Bueno, de hecho, hay una estructuración de imagen. Hay institutos que se ocupan exclusivamente de hacer imagen. Y cuando de imagen se refiere, la persona en un momento dado, una nariz o una oreja o una bolsa en un párpado, puede ser un factor que el público o la persona que la vea... Pero fíjate, este genio que se llama Osmel, que hace mises, que es un gran amigo, gran compañero mío, yo lo admiro mucho, que nos hace productos muy buenos como las mises. Las hace pasar hambre, pasan por tus manos o las de otros que crean competentes. Pero que sufren horrendamente porque les ponen estándares, ¿no? Y esos estándares no son así, porque de repente lo que hace gracioso a una persona es que uno anda vigilando por su personalidad y operarse, le dijeron, ay, ¿qué tenía? Pero que estaba mejorante era ella, ¿no? Porque ahora el estándar es parecerse idéntico. Yo me refería a eso cuando te hablé primero, que se están haciendo unos estereotipos que se han ido creando y un prototipo de belleza que todo el mundo quiere seguir. Y no es cierto, no va con lo normal. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, llegaron, mira, yo me voy a operar la nariz y yo le digo, tú no necesitas nada. Yo veo muchas muchachas muy jóvenes con, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa que le ponen el yeso a ustedes? Sí, un yeso de un tiempo luego, sí. Pero algunas veces no necesitan nada y sin embargo se lo hacen. No, pero entonces quieren una cosita aquí. Pero así como hay fanáticas de, qué sé yo, del tenis, hay fanáticas de ir a casa del cirujano plástico. Bueno, muchas veces se enamoran del cirujano plástico, así como dicen cuando es un colirio como tú, como dicen. Pero, no sé, todo eso es dicho por mis compañeras de trabajo. Tú sabes que yo oigo y proyecto. Ahora, esas operaciones que han tenido fracasos horrendos y graves, que es alargarse el sexo a los hombres. Porque ahí tú sabes que hay todo un mito de, es decir, una revista que no traiga cómo perder peso, cómo hacer mejor el amor, cómo, yo no sé qué, cómo pierde 10 kilos en dos días, ¿no? ¿Y cómo recuperé? No sé. ¿Tú operas mucho? No, yo ese tipo de cirugía considero que, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cirugía. Recientemente estaba en un congreso en San Francisco. Ah, yo te llamé para el programa y tú me dijiste que no podías venir. Yo estaba en un simposio allá y resulta que hay un amigo mío que me invitó para que fuera después a otra conferencia. Entonces tuve la oportunidad de ver algo ahí. Un cirujano de Los Ángeles tiene centros especiales para hombres, pero generalmente son hombres, son hombres de físico-culturista o personas, o homosexuales generalmente, ¿no? Que se hacen implantes, implantes para glúteos, implantes para piernas, implantes pectorales. ¿Y cómo es eso? Bueno, son implantes porque la gente ahorita, acabamos de hablar nuevamente del exceso de idolatría que existe por el cuerpo, donde se está distorsionando lo que es el cuerpo en sí y la imagen de lo que se está creando, que van, como dicen, en sentidos totalmente divergentes. Esta es la imagen que se está dando y esta es la imagen que yo tengo, o la que pudiera tener o la que debería tener. Entonces, a veces llega un momento que la gente trata de irse al otro camino, buscando una imagen de un cuerpo que no existe sino a nivel de los medios, que no existe en la realidad, porque es totalmente artificial. Es casi una cirugía que se está haciendo media robótica. Ahora, fíjate una cosa. Uno, ¿por qué sería? Por la televisión, por la radio, por la prensa. Todos tienen una cantidad de avisos de cirujanos plásticos, llámense así o no. Pero también, tú vas a cualquier peluquería o a cualquier casa de moda, y dicen, mira, al lado te hacen una boca preciosa. ¿Qué te digo? La Mariela y Monroé es una chacleta al lado donde te van a hacer. Y son personas que no son ni siquiera enfermeras para el lado. ¿Cómo advertirle, porque van mujeres de cierta inteligencia, de ciertos estudios, que deberían, como te diría yo, razonar? Se someten a eso. No es peligroso eso. Es que la vanidad es muy grande. Entonces, yo me quedo asombrado. ¿Eso es tan fácil que se puede hacer? No, 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 no. Mira, recuerda, hace unos años en México hubo un problema gravísimo, ¿no? Porque los mexicanos en eso siempre han sido como muy ligeros en el uso de productos, ¿no? Entonces, hacían mezclas de silicón con parafina y hubo, pero infinidad de personas que murieron por problemas inherentes. Yo conozco a quienes se le han engrenado las piernas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Han aparecido una serie de productos que han tratado de llenar las, yo diría que las lagunitas que nosotros no podemos llenar, porque no hay todavía una tecnología tan de avanzada como para cubrir todas esas cosas que las mujeres esperan. Entonces, se han creado lo que se llama... Mujeres y hombres, pero básicamente las mujeres. Se han creado lo que se llama los implantes. Pero el gimnasio está en lleno de eso que tú dices, que se tocan los músculos, que se ven en el espejo. Hablando específico... Los hombres son coquetísimos. Sí, muy coquetos, todos somos. Entonces, los implantes han sido desarrollados, pero desgraciadamente no están cumpliendo todo lo contrario. No están cumpliendo el papel para lo que fueron hechos, porque tienen unos efectos secundarios que son mucho más graves que dejarse la zona sin haberle puesto el implante. Por ejemplo, ahorita, a las consultas de los amigos míos, con quien yo converso toda la semana, y a mi propia consulta, llega un promedio de por lo menos 6 o 8 pacientes semanales, semanales, consultando por la secuela de las inyecciones que están haciendo. ¿Qué pasa? Son productos que vienen con unos tales biopolímeros que los inyectan. Generalmente están inyectados por personas que ni siquiera manejan el problema y no saben dónde se están metiendo. Entonces, están produciendo atrofias musculares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita hay bocas, personas que hablan y bocas que van para otro lado, porque las van poniendo. Es impresionante. Tú ves que la persona está hablando y la boca no se mueve. ¿Por qué? Porque se produce una degeneración del músculo. Entonces, a largo plazo se ha estudiado el efecto de la inyección de estos productos dentro de la fibra muscular y se encuentra la degeneración del músculo. Y eso no contra eso no puede usted. ¿No es reversible? No puede. No es reversible. Y si se pone en otra zona, entonces tú ves que la gente se va desfigurando porque se le va poniendo todo lo que es la mejilla y todo. Le estás agregando peso a una cara que está flácida. Por lo tanto, tiene que caer más. Pero ustedes se hacen boca, ¿no? No. Es que como maneja el cirujano plástico eso es diferente. ¿Cómo lo hacen? Tú puedes utilizar procedimientos químicos como es el peeling, procedimientos abrasivos como es la dermabrasión e inclusive implantes de láminas de la propia persona, láminas de aponeurosis o musculares en determinados sitios. Pero no puedes ponerle a una persona de 60 años una boca de una marilín de 20 años. No se puede. Eso es lo que yo te quiero decir. Pero además de todo, hay que ser puntuales en las palabras y puntuales a la llegada y puntuales a la salida como ha sido Roger aquí, Roger Galindo. Y yo para eso uso mi Omega Constellation. No lo uso por nada la mano derecha, sino que yo uso dos relojes para estar segura que no fallo. Como la gente de mis amigos, los que venden Omega, que al principio vende todas las cosas. El Omega Constellation, este tiene un montón de tiempo y siempre está la moda. Porque la moda es buena y mala. Lleva a muchas cosas que son interesantes o no. Pero fíjate, yo estaba pensando en esas mujeres así, que le piden terror a la edad. Entonces se mandan, se hacen esas cosas. Pero hay los gestos, lo gestual de una persona que tiene años. Las manos son diferentes, los dedos son diferentes. Entonces no le puedes operar todo. Entonces tú, me acordé, porque lo decías tú, uno para acá y uno para allá. Por ejemplo, si yo te digo, Roger, yo me quiero aparecer. Te traigo una revista, yo sé que tú eres muy... Hay gente que lo hace así. No me diga, ¿de verdad o no? Claro, se aparecen con una revista. Yo quiero quedar así como esta revista, te lo juro. Es muy frecuente. Por supuesto, hay personas que no están contentas con ellas mismas. Entonces, de pronto, porque está bien que a ti te parezca bonita la nariz de fulano y quieras tener una nariz parecida. Pero no va a llegar al cómodo... Pero si tú le haces la nariz parecida y no tiene nada que ver con tu cara... Pero el cirujano tiene que decidir si realmente le conviene esa nariz a ella o no. Pero imagínate, bueno, yo voy a casete. Mira, Roger, yo me voy a operar, yo me quiero operar y no me gusta mi cárcel. Y entonces yo tendría lo mismo que tú dices. Y después los gestos de una persona que tiene como 50 años en la televisión. Yo tengo los gestos de lo que yo tengo, ¿no? Y entonces no es posible, hay como una... No, no, no es posible. Y de hecho, en ese congreso hubo una de las conferencias más interesantes. Fue sobre lo que puede hacer la cirugía plástica. La cirugía plástica puede crear monstruos. Y de hecho hay muchos. Oye, que sí. Que están creados por una cirugía plástica manía y una falta de profesionalidad de algunos colegas que caen también en eso. De no hacer las cosas... No, de complacer, son complacientes. Pero a veces complaciendo no estás haciendo bien. Sí, pero muchas veces es casi difícil. O hay que mandarle bien y eso no se lo hago yo, se lo hace. No, yo creo que ya uno ha llegado a determinado momento de su vida profesional. Tiene que convertirse más bien como un orientador. Tú tienes que orientar. No importa que se operen con fulano o sutano o mengano. Que escojan un buen profesional, pero siempre deben ser bien orientados. En el sentido de qué es lo que tienen... Qué procedimiento es el que le conviene y cuál no. Porque, por ejemplo, ahorita hay una manía. Porque yo digo que es una manía ya. Claro que sí. Que es excesivo. Que todo el mundo quiere someterse. Y tú ves cómo aparecen esos anuncios por ahí. Bueno, costosísimo. Bueno, entonces aparecen cuatro. Eso lo paga uno del fondo porque... Bueno, tú te crees que allí se puede hacer una selección y una orientación correcta. Cuando tú tienes un desafío publicitario... Ya se te hacen una silueta perfecta, sí. No, imposible. Tú tienes... Eso no tiene nada que ver. Porque cuántos pacientes están llegando a las consultas de colegas, como usted dice. Porque yo tengo un grupo de colegas con los cuales me reúno permanentemente para intercambiar todas estas cosas. Tecnologías. Porque ahí sí hay una tecnología constantemente nueva. Hay tecnologías muy nuevas y avanzadas que permanentemente no solamente intercambiamos esto, sino que comentamos los que vemos porque hay un grupito que estamos siempre en todas las cosas. ¿Ustedes tienen una revista? ¿Ustedes tienen un órgano colectivo de...? Bueno, en Venezuela no hay como tal. Nosotros, yo particularmente tengo suscripciones del año 70 y tanto. Bueno, yo diría con los videos. Ustedes tienen... Bueno, hacemos los videos. Hacemos los videos. ¿Tú haces videos? Y además traemos los videos de todas las... Claro. ¿Eso es lo que nosotros... Eso forma parte del entrenamiento que permanentemente uno está siguiendo. ¿Por qué crees tú que una mujer de 20 años anda de repente con un hombre de no sé qué edad, barrigón, calvo, etcétera, y dice, mi amor adorado, y te quiero, y te quiero, y ese barrigón quiere que la mujer tenga unos dientes, y no sé cómo, que tenga la barriga plana, y dice, ¿por qué es la diferencia? Y él no se quita la barriga. Sí, sí, sí. Y ellos no, ellos son... Bueno, porque ustedes idolatran la figura del hombre. Entonces dicen, a mí déjenme lo que yo. No lo pongas en plural. Bueno, pero muchas mujeres, muchas mujeres prefieren que el individuo ande con la barriga grande o con los parpos y dicen, no me lo toquen porque yo lo quiero así. En cambio que las mujeres no se dejan meter ese cuento. Mira, por ejemplo, en 1798, Michelet, el historiador decía, la voz y la mirada poseen la mujer una potencia singular y un encanto irresistible. De repente no se refiere ni a los senos, ni a la barriga, ni a nada, porque hay otras cosas. Las mujeres creen que es solamente... La mujer y hombre, que solo es el físico, el culto a los físicos. No, no es lo físico. Uno se ve en cirugía plástica que de pronto tú haces un trabajo extraordinario con un paciente. Mira, que no le sobra ni le falta por ningún lado. Y sin embargo tú ves que parece que le falta algo de adentro. Es porque esa parte tan importante... Es muy importante. Sí, es artificial. Yo quisiera también, pero sirvanos del alma, no podemos, y del espíritu y la mente no somos. Claro, cuando tú transformas alguna parte del organismo de la persona, eso contribuye a que la autoestima se incremente y posiblemente la persona al ganar confianza en sí misma es otra cosa. De hecho se dice que las personas bonitas conservan más el empleo. Las personas conservan más las amistades y son más felices. ¿Y tú crees eso? Mira, yo diría que yo estoy de acuerdo en un porcentaje muy alto con eso. Pero tú no oyes, es que la suerte, la fea, la bonita, la desea. Mira, yo no sé. Yo no sé. Porque las feas también llegan al consultorio feas. Pero se van feas también. Porque quieren ser bonitas. Por eso, porque no pueden. Porque, bueno, claro, pero es que eso, la fealdad, entre comillas. Es muy relativa. Eso es relativo. Y además es un concepto que muchas personas no lo tienen muy claro. Porque hay personas, por ejemplo, que dicen, yo quiero tener esto porque esto se ve bonito y porque es perfecto. No es así. A veces un ojo con una determinada, yo diría, asimetría o una cosa, es lo que le da el encanto a ese rostro. Ahora, fíjate una cosa. Tú que eres coleccionista. Francis Bacon decía, no hay belleza sin algo extraños en sus proporciones. No hay nada más hermoso que un cuadro de Picasso. Y la gente, inclusive hay gente que le dicen Picasso porque tienen un ojo más alto que otro. Y yo considero que no hay nada más hermoso, nada más extraordinario que un cuadro de Picasso. Y esa mujer que pinta Picasso, es sensacional, sensacional. Picasso jamás se enamoró de una mujer bella. Nosotros tenemos algunas en el museo y además lo conocí, conocí, las que conocí porque conocí y las que no por fotografías. Quizás Dora Mar era la más bella, pero todas eran mujeres muy como todo el mundo. Sí, sí. Normales. Normales. Yo casi no conozco pintor, que son los que tienen más sentido de la proporción, de la estética. Cuyas compañeras, su esposo, por tiempos o por momentos, sean esas mises, esas mujeres que se miden como animalitos así. Que la decantación de la belleza definitivamente no es física. Tú tienes que llegar a eso cuando metes todo dentro de un bol, donde metes al ser que tienes enfrente. Porque alguna vez en mi consulta llega... Y la genética, Roger. Él está empeñado en que yo diga así, que la cultura rueda en Pirelli, porque tenemos el Salón Pirelli, que es la tercera vez que lo van a hacer. Gente que cree en Venezuela, que trabaja por Venezuela, y además nos da cultura. La cultura rueda en Pirelli, es verdad. Ahí se ven mujeres bellas, mujeres feas, pero todas son creadoras. Pero se me fue la onda de algo que yo quería preguntarte sobre la genética. Hoy, por cierto, que la iglesia está mucho, está asustada con el poder de la genética. Es decir, yo quiero tener... Además, les gusta ser madres solteras. Yo quiero tener un hijo de peluche. Yo quiero... Y entonces, bueno, ya está. Tienes un hijo con peluche. Pero tú no podrías mezclar, qué sé yo, todas las cosas. Es decir, yo voy a sacar un ser perfecto. Dicen que la función es al órgano. A medida que se van cambiando las... Por ejemplo, muchas personas que yo opero con narices muy grandes. Entonces, yo les digo, bueno, ya te estás ganando un poco para que el vástago que venga no venga con la nariz tan grande, ¿no? Entonces, lo atribuye a la cirugía plástica. Hay un libro de Maxwell Maltz, que es un... Él es un escritor psiquiatra, pero que fue cirujano plástico. Y entonces, interesantísimo, es psicocibernética se llama. Y él comenzó a estudiar en los pacientes las transformaciones que iba... Pero lo siguió durante mucho tiempo. Las transformaciones que se iban produciendo en las personas después que se sometían a una cirugía plástica. No solamente les cambiaba todo. No, pero es que se creen diferentes y actúan diferentes. Y por qué no, si nosotros podemos modificar a conciencia muchas cosas. Hasta la genética. De hecho, claro, son cambios que no son... Bueno, los plásticos juegan a Dios. Hay un libro que se llama... Bueno, hay gente que se cree en Dios, de verdad que sí. Pero fíjate una cosa. Digamos, tú eres un hombre... Tienes todo lo que le gusta a las mujeres. Eres joven, eres inteligente, eres famoso, eres rico. Entonces llega y dice, yo, bueno, pero yo, tú bien casado, yo además no me interesa, yo lo que quiero es tener un hijo de él y yo quiero que me preste su semen. ¿Qué haces tú? ¿Se lo das? Mira, este... Claro, una pregunta un poco compleja esa. Bueno, pero yo no estoy diciendo para preguntar. Las preguntas nunca son indiscretas. Sí, como dice, claro, de ninguna manera. Si eso va a contribuir, pero el problema es la forma como se le... No, ella está diciendo, quiero nada contigo. Solamente eso. Solamente eso. Es decir, prestarse a uno como un semental. Lo dijiste mejor que yo. Claro, un semental. ¿Y por qué no? Yo no le veo nada malo, tampoco. ¿Te lo han pedido? No, no me lo han pedido. Yo no creo que haya todavía... ¿Estás mal? No me lo han pedido. No estás ahí. No estoy en nada. No estoy en nada, definitivamente. Estás pureto. Pero no me lo han pedido, de verdad. Pero, ¿tú crees que eso es bueno, que haya una cantidad de gente que te diga, que miren a una persona y digan, yo quiero tener... Y se antojan de tener un hijo de la gente porque lo consideran realmente el metro. Vamos a decir que el metro sea un metro de verdad. Y digan, bueno, yo quiero tener un hijo de la gente. El problema es la responsabilidad que implica para el dador, para el donante. Porque aunque aparentemente pueda ser una cosa de laboratorio, eso tiene implicaciones muy profundas. Claro que sí, pero eso es para los que piensan. Pero generalmente esa gente... No, aunque sí, sobre todo a la mujer... Pero tú no crees que eso sería una paternidad irresponsable, sí. Pero es que la otra es tan irresponsable que esta hasta parece... Yo no sé por qué yo no sé de eso. O va a ser cómplice. Yo no me hago cómplice de esto. Pero en verdad ser cirugina bien hecha es como... ¿Cómo es que dice que lo que la inteligencia no da, salamanca no presta, ¿no? Salamanca no presta. Yo creo que el cirujano plástico debe ser un poco como un don que tiene la gente porque es tan micro, micro, es tan sutil lo que hay que hacer. Bueno, hay una... Yo diría que hay una desinformación en el sentido de que no entienden a veces lo que es un cirujano plástico. El cirujano plástico se conoce por esta cosa donde piensan que es... Porque aquí no hay, porque aquí no hay medicina reconstructiva, porque... Es decir, generalmente los grandes accidentes, salvadoras, pero la gente que puede se va porque sabe que aquí... Inclusive, por ejemplo, gente que tiene una cuestión tan lógica como la gente de edad que necesita implante de cadera y va a buscarla en la mejor clínica, entonces la tiene dos milímetros más largo de lo que necesita. Pero se la tiene que implantar, pues es una cuestión de vida o de poder caminar, de todo es que cojean. Entonces, ustedes tienen poca posibilidad de ejercer lo que les gusta mucho y de que la gente lo aproveche. Entonces se dedican a una cosa que en el fondo dicen, no, eso es para los ricos y eso no debería ser así. Pero fíjate que ni la psiquiatría, que es una cosa tan importante, aquí el seguro social no, porque eso siempre digo, hay que quemarlo. Pero el seguro... El Estado no da soporte a ese punto de vista, o lo da muy... Hay que ver la infelicidad de una gente que tenga un problema dental horrendo. Eso, la ortodoncia no es pagada por ningún seguro. La cirugía plástica, inclusive recomendada por salud, como tampoco. Entonces, lo de ustedes parece que fuera banal, ¿no? Es que ahorita es injusto lo que se está haciendo con algunas especialidades. Por ejemplo, en cirugía plástica, la parte gruesa de la cirugía plástica, que es la parte reconstructiva del quemado, del labio hundido, de las malformaciones congénitas. Ahorita los hospitales están carenciados. Pero, ¿cómo van a hacer un labio hundido si no tienen con qué hacer una emergencia, no? Y labio hundido es el ABC de lo que podría hacer un cirujano y es horrenda. Y básicamente esa fue la intención primigenia de la mayoría de los cirujanos que quisieron estudiar. No fue estudiar para hacer estética y operar una nariz de ninguna manera. Es muy importante que tú lo digas para ver si de todas maneras se llega realmente a estudiar y a que comprendan que el número de accidentes que hay en Venezuela es uno de los más altos de América Latina. Y realmente, si no es realmente, válgame el problema más de dos veces, de amputación de una pierna o una cosa así, no tienen con qué hacer. Es que mira, morbilidad para nosotros es importante. Hay que ver lo que significa, por ejemplo, en un país desasistido de una cantidad de cosas como es el nuestro, la morbilidad y todas las secuelas que quedan de los accidentes de tránsito y de la bebedera de licor. Bueno, es que los accidentes de tránsito... El fin de semana, en todos los hospitales se llenan... Pero yo creo que hace un goce decir, esta semana tenemos dos muerticos más, ¿no? Por ejemplo, la prensa, la prensa lo único que baja la morgue a decir que mataron 25. Porque quizás es más interesante que lo que dijo el último discurso político. Eso quedaron muertos ya, ya quedaron muertos, desgraciadamente es así, quedaron muertos. Pero la legión de personas incapacitadas, lesionados, con secuelas para toda la vida, que llegan a los hospitales bien por la irresponsabilidad de tanto la gente de tránsito, de los del gobierno, de los que venden licor, de los que... Eso es terrible. Y no hay posibilidad de ayudarlos. Pero por lo menos va a haber teléfonos, porque la cantería está instalando teléfonos lo más cerca posible. Es utópico, están instalando más teléfonos para que la gente pueda llamar a una ambulancia. Pero lo que pasa es que sí va a haber teléfonos, porque la cantería cumple, pero no va a haber ambulancia, no va a haber quien venga en ella, sino va a haber alguna ambulancia de esas piratas como esos que cargan los carros. Pero qué cosa tan milagrosa, chicos. ¿Tú has visto que siempre se accidentan cerca de un policía y aparece inmediatamente una grúa? Es un milagro. ¿Cómo aparece? No se sabe. Es un matracaso más. Quiero decirles que han hablado con alguien que sabe la importancia de no ser bello y de poder ser lo mejor. Pero vamos a empezar por una belleza interior y terminemos con que nos pongan pelos y todo eso. Esta noche voy a soñar que me voy a hacer una cirugía plástica. Y ustedes el próximo domingo van a ver una Sofía así, quinceañera. Ay, no, yo no tuve ni quince años, no me parece. No quiero parecerme cuando tenía quince años, ¿no? Era como que era igual. Oye, Sofía, ojalá muchas personas tuvieran la juventud que tú tienes. Por eso es que no solamente es importante la parte de afuera de la piel. Hay personas que aquí a los 40 años se han ancianizado. Ah, bueno, creo que no. Gracias. Gracias.